Todos cantan, todos celebran el amor y la inmensidad de la tierra La inmensidad de la tierra Energía, frecuencia y vibración, eso soy Maguitismo y la vida misma, la vida misma en expansión Todos juntos debemos ir Así como todos de la misma forma jugamos aquí Pero se han esperado en vivir En vivir la voz